Saludos mi gente de YouTube, el día de hoy quiero enseñarle un tema bastante bonito de Raulín Rodríguez, titulado Fue como el viento. Me parece que hubo un comentario de que querían ese tema. Para nosotros hacer esa canción vamos a colocar la trabilla en el traste número 5, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4 y 5 y tocamos en la posición de Do mayor. En este video nada más voy a hacer dos veces lo solo de Re quinto porque prácticamente es lo mismo y solamente se hace cuatro veces en la canción, pero es lo mismo siempre. Iniciamos con el intro. Gracias por ver el video. Voy a repetir esa para T. Ese viene siendo el intro. Ahora la canción es acá que va tocada. Fue como el viento que vino del mar y todo se llevó, fue como el viento que bajó del cielo y todo lo quemó. Ya nada queda de nuestro amor, tu vida y la mía ya se acabó. Ahí viene el re quinto. Ahí viene el re quinto. Bien, eso se hace cuatro veces. Ese re quinto, cuatro veces durante el trayecto de la canción. Espero les guste, que compartan, que se suscriban a mi canal. Vendrán más videos. Hay un video pendiente de los círculos armónicos. En cuanto esté listo, yo se los subo. Pasen buenas.